El historiador inglés Jaime Antonio Fraude una vez dijo, cita, los animales salvajes nunca matan por deporte. El hombre es el único para quien la tortura y la muerte de sus semejantes es divertida en sí misma. Y parecería que los medievales fueron sobresalientes en la creación de dispositivos de tortura que eran impresionantes tanto en su estética como en su brutalidad. Así que hemos reunido otra compilación de algunos de sus métodos más creativos para producir sufrimiento. Bienvenido a la locura medieval. Ratas. El miedo excesivo a las ratas y los ratones se conoce como musofobia. Y como con cualquier fobia, el peligro que representan estos animales es completamente irracional y desproporcionado. Y si la amenaza es real. Imagina ser arrojado al encantadoramente llamado calabozo, entre las ratas, una celda que se encontraba bajo la línea de agua en las profundidades turbias de la torre de Londres. Allí, en completa oscuridad, un hombre sería encadenado a la pared y cuando llegaba la marea, el agua contaminada traía consigo no sólo excrementos flotantes y detritos, sino también ratas sucias. A medida que el agua retrocedía y las alimañas quedaban atrás, el prisionero se horrorizaría al escuchar sus pequeños pies revoloteando en la celda completamente oscura, chillando y buscando comida. Luego, cuando las ratas finalmente encontraban la carne fresca disponible, comenzarían al principio a mordisquear y luego a arrancar trozos de carne, dejando a sus víctimas gritando de dolor y terror. Confinar a un reo en un espacio reducido e introducir ratas era un método sencillo de tortura. Para muchos, la idea de ratas trepando por su cuerpo mientras duermen sería horrorosa. Y cuando se trata de obtener información de alguien, el miedo es tan buen método como causar dolor físico real. Obviamente, si sólo se buscaba causar el mayor sufrimiento posible, añadir un factor psicológico siempre sería ventajoso. Se pensaba que una forma horrorosa de tortura con ratas se originó en República Popular China, implicaba al prisionero desnudándose y acostándose boca arriba en una mesa. Sería atado y se colocaría una jaula de metal con forma de cúpula con el lado abierto hacia abajo sobre su abdomen. Usando una mano enguantada, el torturador recogería y luego colocaría varias ratas hambrientas dentro de la jaula. Una vez allí, las ratas buscan una salida, arañando el metal y la piel del hombre. Ahora, el torturador agregaría carbones calientes en un pozo en lo alto de la jaula y las ratas entrarían en pánico. En su desesperación por escapar, los roedores comenzarían a morder la superficie más suave que pudieran encontrar, es decir, la carne del prisionero. Usando sus pequeños y afilados dientes y garras, harían agujeros en el estómago de la víctima y a través de su intestino, mientras él yacía indefenso, gritando de horror. En el siglo XVI, se reportó el uso de un cuenco cerámico en vez de una jaula metálica. Puesto boca abajo sobre el prisionero, se apilaba carbón caliente en el cuenco y se afirmaba que las ratas roían hasta las entrañas de la víctima. El tenedor del hereje A menudo utilizado por los inquisidores católicos para suprimir la herejía, las inquisiciones medievales comenzaron en el siglo XII con los cátaros en el sur de República Francesa. La inquisición católica iniciada en el siglo XII en el sur de República Francesa con los cátaros, buscaba tratar a los herejes vistos como amenaza para la iglesia. El tenedor del hereje, hecho de metal, tenía cuatro dientes dispuestos dos a cada extremo de la barra. Una correa de cuero unida al dispositivo se envolvía en el cuello de la víctima, causando mayor incomodidad. Un extremo del tenedor se colocaría debajo de la parte blanda y carnosa de la barbilla, el otro en el duro esternón. El torturador seleccionaría cuidadosamente la longitud de la herramienta para causar el máximo sufrimiento. Para el prisionero, incluso tragar su propia saliva habría sido extremadamente doloroso. La víctima tendría que mantener la cabeza inclinada hacia atrás mirando al techo, el cuello estirado y la cabeza rígida. Cualquier movimiento de la mandíbula clavaría más las puntas afiladas en la piel. No se les permitía acostarse y usualmente estaban suspendidos, comúnmente del techo. Al sostenerse de esta forma por unas horas, los músculos de hombros y cuello se endurecerían y comenzarían a fallar. También se produciría un fuerte dolor de cabeza por la tensión constante al sostener la cabeza. Aunque el prisionero resistiera el dolor, la falta de sueño prevalecería y su cabeza caería hacia adelante al quedarse dormido. Entonces, las puntas perforarían el cuello y garganta. El tenedor se usó brevemente para hacer que el prisionero se retractara. Nunca se pretendió matar. Por lo general, era el primero de una serie de torturas que llevarían a más castigos o incluso a la ejecución. El caballo español. Primero usado por la Santa Inquisición en el siglo XII en República Francesa, el burro de madera era una caja triangular con el extremo puntiagudo en la parte superior, similar a la espalda de un caballo. Las tablas se clavaban juntas para formar la estructura, que solía tener entre seis o siete pies de altura y estaba soportada por cuatro patas fijadas a una base. Se podría agregar una cola de caballo y una cabeza simulada al dispositivo, solo por diversión. Se forzaba al prisionero a subirse al caballo, con una pierna a cada lado, haciendo que todo su peso se concentrara en su trasero y ingle. Podrían mantenerse en esta posición durante horas para sufrir el dolor más insoportable. A veces les cosquillaban los pies para hacerlos retorcerse o añadían pesas en sus piernas para aumentar la agonía. Si el objetivo final era la muerte, la víctima se dejaría allí hasta que se rompieran el hueso sacro y la base de la columna, partiéndose en dos. La historia no acabó. El par de angustia. También conocido como el par de asfixia, este mecanismo estaba hecho de un metal duro y se nombró por su forma. Tenía tres o cuatro hojas o pétalos que podían abrirse o cerrarse con el uso de una llave que rotaba el tornillo central. El dispositivo se insertaría en la víctima, dependiendo del delito cometido. Al girar un tornillo, el torturador expandiría el dispositivo, desgarrando el área de la garganta con su extremo puntiagudo, provocando un enorme daño interno. Si el prisionero no moría por sus heridas, casi siempre moría por una infección más tarde, ya que los pares nunca se lavaban entre víctimas. Hay varios pares de estranguladores en museos de toda Europa. Van desde simples hasta modelos ornamentados, como el de bronce en el Museo de la Antorcha en San Gimignano, Italia. La Sierra Una vez hallados culpables de delitos como blasfemia, robo, asesinato, adulterio o brujería, a veces se ejecutaba a los prisioneros con esta técnica. También se utilizaba a menudo en la Baja Edad Media durante tiempos de guerra en el Imperio Otomano. Frecuentemente ataban y suspendían boca abajo al prisionero. Esto reducía la circulación sanguínea, permitiendo que la víctima se mantenga consciente por más tiempo. Después de ser colgado allí durante varias horas, la víctima fue sometida a otras formas de tortura y humillación antes de que comenzara el castigo principal. Con las piernas ampliamente atadas, el aserrado empezaría en el área genital avanzando hacia la cabeza. En ocasiones, el torturador dejaba de aserrar en el abdomen, prolongando así el proceso de muerte. El general húngaro, Miguel Silagi, fue capturado por los turcos en 1460. Debido a que se le consideraba un espía y un traidor, el comandante otomano lo envió a Estambul donde fue torturado y luego aserrado por la mitad. Durante la conquista otomana de Lebo, en 1463, los caballeros hospitalarios que estaban destinados en Rodas enviaron refuerzos a la capital de Maitland, pero los turcos tuvieron éxito en su asedio y la ciudadela cayó. El comandante Mahmud Pasha dictó los términos de la rendición y prometió perdonar a los caballeros. Pero luego hizo que hasta 400 de ellos fueran cortados por la mitad, con la excusa de que sólo había prometido perdonar sus cabezas. Cura de agua Todos conocemos la deshidratación, pero también es posible la sobrehidratación o intoxicación por agua. La cura de agua, común en el imperio otomano, era un método de deshidratación y tortura en la república francesa medieval hasta el siglo XVIII. Se podría forzar a la víctima a ingerir desde 3 hasta 16 pintas de agua o 7.3 litros. Se podría forzar la apertura de la boca, pellizcar la nariz para cerrarla e introducir un embudo por la garganta. Consumir agua en exceso y rápidamente puede ser venenoso. Provoca un desequilibrio en las cantidades de electrolitos en el cuerpo y una alteración en la función cerebral. Esto puede causar inconsciencia y muerte. Una distensión gástrica puede causar la ruptura del estómago y la muerte, a pesar de que se podría golpear a la víctima en el abdomen hasta vomitar para reiniciar la tortura. Otros líquidos, como la orina o la bilis, podrían ser vertidos por la garganta durante el proceso. En la Edad Media se empleaba una tortura similar a la actual tortura de submarino. La tortura del agua española implicaba forzar un paño en la boca de la víctima y luego verter líquido tanto en la cara como en la boca. Se usó en las inquisiciones española y flamenca, haciendo sentir a los prisioneros como si se ahogaran. En 1462 el poeta y criminal francés François Villon fue así torturado. Tras su suplicio, fue sentenciado a la horca, aunque su castigo se cambió por destierro. ¿Desapareció tras dejar París? Se rumoreaba que estaba enfermo y desanimado por la tortura. El manivela intestinal era una forma brutal de ejecución, no de tortura, porque una vez iniciado, no había vuelta atrás, y aunque la muerte no era inmediata, era inevitable. Restringieron al prisionero consciente en una mesa. Se realizó una incisión en el abdomen de la víctima, grande como para caber una mano. Alcanzando la cavidad, el torturador separaría el intestino delgado del estómago y conectaría la sección superior del intestino a la manivela con un gancho. Luego se giraba la manivela, sacando las entrañas, mientras la víctima indefensa solo podía mirar con horror. Finalmente, podrían ser hasta 18 pies de intestinos enrollados en el cigüeñal. La manivela se giraba lentamente para prolongar el procedimiento. La muerte fue causada por una combinación de pérdida de sangre y dolor extremo. Nadie sobrevivió a este proceso. Gracias por ver este episodio sobre tortura medieval. Por favor, agradece conmigo que esto ya pasó y suscríbete si quieres más videos así.